Amethyst Tools es un mod que agrega herramientas que se pueden craftear con amatistas. Para poder craftear estas herramientas vais a necesitar el Amethyst Cluster, así que no es del todo fácil conseguirlo. Y como podéis ver, pues bueno, hay toda la variedad de herramientas que hay en Minecraft, ¿vale? Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Lo bueno es que estas herramientas de amatista tienen cuatro veces más de durabilidad que el hierro. Eso sí, tener en cuenta que no puede minar obsidiana, ¿vale? O sea que a nivel de minar es como el hierro. Y también, pues bueno, va más rápido y hace un poquito más de daño, aparte de tener una capacidad de poder ser encantado bastante superior a la de diamante y también a la de netherite. Y aún no me he ido de aquí, ya que el siguiente mod se llama Better Amethyst Tool Crafting, y es básicamente un mod que lo que hace es permitir craftear estas mismas herramientas que he enseñado ahora, pero en lugar de necesitar un Cluster, simplemente vas a necesitar un Shard, ¿vale? Enseño los dos mods básicamente para que puedas escoger cuál crees que se adapta más a tu survival o a tu servidor, ya que bueno, uno es evidentemente más fácil de craftear las herramientas. Vanilla Editions es un mod que agrega varios bloques nuevos a Minecraft, pero que se sienten vanila. Estos bloques son los que he colocado aquí. Primero de todo, pues agrega un nuevo ingrediente que es el Thatch, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y pues bueno, se puede hacer las puertas, estos bloques, las escaleras o también slabs. También el mod agrega este bloque que creo que es cobblestone pesada, ¿vale? Se llama así. Y también pues agrega nuevos colores de madera, ¿vale? Este es Cian, ¿vale? No es el Warp, no es la del Nether, ¿vale? Así que bueno, como podéis ver, agrega varios colores nuevos a las Planks. Tropicana es un mod que agrega varios ítems nuevos, mayoritariamente comida nueva, a Minecraft. Como podéis ver, agrega piñas, una ensalada de frutas, piña colada, ¿vale? Bebida principalmente se centra en piña. También agrega naranjas, ¿vale? Y zumo de naranja. Agrega una nueva madera y demás que te va a ayudar a, bueno, poder crear otros alimentos como por ejemplo las tartas de naranja. Player Hopper es un mod que agrega una tolva que te va a extraer todo lo que tengas en el inventario. Como podéis ver, ahora mismo tengo todo esto y si yo me aproximo a esta tolva de aquí, me empezará a sacar todo. Como veis, me ha sacado la armadura y todo lo que tenía en el inventario. Y bueno, he puesto un cofre aquí escondido, ¿vale? Y como veis, se encuentra todo aquí. Esta tolva es especial, ¿vale? No es la tolva normal, sino que se llama Player Hopper y tiene varias opciones. Primero de todo, si estamos pulsando Shift y le damos clic derecho, se nos va a eliminar de la whitelist de la tolva, ¿vale? Y si le volvemos a dar clic derecho, simplemente se nos va a agregar. Si ahora en lugar de hacer clic derecho le damos a clic izquierdo, y evidentemente no estamos en creativo. Vale, ahora sí. Si le damos clic izquierdo, lo que va a hacer es ir cambiando de modos. Ahora mismo está en modo sacar todo lo que llevamos en la armadura, ¿vale? En los slots de armadura, en lo que tenemos en la hotbar y en lo que tenemos en el inventario. Vale, pero también simplemente lo que podemos hacer es que solo nos saque lo que tenemos en la armadura o en el hotbar, o también lo que tenemos solamente en el hotbar y en el inventario, ¿vale? O solo armadura e inventario, ¿vale? O solo armadura, ¿vale? Bueno, ya me entendéis todas las combinaciones posibles de estos tres. Bypass and Bill Restriction es un mod que permite superar la restricción que tienen los yunques al momento de encantar un ítem, ¿vale? Si empiezas a poner encantamientos dentro de un ítem, te va a parecer a veces que es demasiado caro y no te va a dejar encantarlo. En cambio, este mod lo que hace es que no te aparezca ese mensaje y que no haya la restricción de máximo un consumo de nivel 40. Aquatic Additions es un mod que agrega ítems relacionados con el mar. Específicamente, o al menos la mayoría, están relacionados con las tortugas. Específicamente, agrega todos estos ítems. Ya veis que todo tiene que ver con tortugas, menos estos dos. Primero de todo, podemos ver que agrega herramientas de tortuga, ¿vale? Que como veis, pues bueno, hace bastante daño, al menos la espada, el hacha también. Luego agrega, pues bueno, el lingote que es con el que se craftea todas estas herramientas, el bloque correspondiente y también agrega una manzana de tortuga que he leído en la página del mod que te ayuda a escapar en situaciones de peligro bajo el agua. Luego hay este tipo de vestimenta, ¿vale? Es como una armadura, pero realmente la potente es esta de aquí, ya que esta de aquí te va a permitir respirar dentro del agua, ¿vale? Y luego también pues agrega estos pescados dorados, que lo que hace es simplemente hacer lo mismo que lo que hace una zanahoria dorada. Simple Spears es un mod que agrega lanzas a tu survival. Como podéis ver, el modelo está bastante bien, aunque sea simple, a mí la verdad es que me gusta. Y pues bueno, también como podéis ver, hay lanzas para cada uno de los materiales que existen en Minecraft Vanilla, ¿vale? Y evidentemente, como es una lanza, se pueden lanzar como también si fuesen un tridente, ¿vale? Como veis, se quedan pegadas aquí y luego las puedes recoger. En este caso, como yo ya tengo, de hecho, a ver si me pongo en survival, seguro que la va a lanzar y la puedo ir a recoger. Y bueno, evidentemente tiene una durabilidad específica. A medida que va mejorando el material, pues el daño va aumentando. Y también, pues no solo se puede atacar lanzando la lanza, sino que también puedes ir dando golpes como si fuera una espada, ¿vale? Awesome Magic es un mod que amplía un poquito la brujería de Minecraft Vanilla. Pues bien, alguna de las cosas que agrega es primero de todo este pedestal, ¿vale? Que como veis tiene una funcionalidad similar a la de un Item Frame. También otra cosa que agrega es esto de aquí, que se llama Milk Chalice. Y bueno, su funcionalidad es la misma que la de un cubo de leche, que es eliminar los efectos de las pociones. Luego, hay estas Small Potions, que básicamente lo que hace es que tardes la mitad del tiempo en bebértelas y pues te de tres cuartas partes del tiempo que te daría una poción normal. Luego hay estas de aquí, que son las Gigantes, ¿vale? Que básicamente tardas el doble en bebértelas, pero te dan el doble de efecto. Y bueno, realmente como veis hay pues de todo, ¿vale? Lo que os acabo de enseñar, pero aplicado a todos los efectos que os podáis imaginar. Además, este mod lo que permite es que las pociones de Lingering, las de que se pueden lanzar y las pociones normales, se pueden stackear ahora en stacks de 16. Y sí, ahora mismo estoy pescando en el Nether, ya que Nether Additions, el siguiente mod, una de las funcionalidades que agrega es que ahora podemos pescar en el Nether, ya que existen varios peces que pueden vivir en la lava, como por ejemplo el Lavacanth, el Ectocarp, el Pyralithid, un nombre un poco raro la verdad, el Goldhead Brass, la verdad no sé cómo traducir todos estos nombres y también pues bueno, se puede hacer una sopa. Aparte de, bueno, evidentemente agregar esta caña de pescar especial para el Nether. Mira, ahora justo voy a pescar... ¡No, se me ha escapado! También como habéis podido ver, agrega ciertos bloques de construcción que se hacen a partir de basalto, ¿vale? Voy a colocar aquí algunos para que podáis ver cómo se ven. La verdad es que me han gustado bastante, por eso he decidido añadir el mod. Y bueno, pues eso también le damos más utilidad al basalto que encontremos en el Nether. Happiness Worm Gun es un mod que agrega varias armas de fuego modernas. Como podéis ver, agrega una mesa de crafteo especial para craftear estas armas y bueno, podréis ver aquí a la izquierda las recetas para craftear tanto las balas, armas o hasta granadas de palo. Todas las armas que agrega a este mod son estas de aquí y bueno, voy a enseñaros algunas de estas. Simplemente se dispara con clic derecho, ¿vale? Y esto, bueno, la Tommy Gun, una Minigun, una escopeta, también un francotirador que bueno, lo malo es que no se puede apuntar, así que no sirve demasiado. Algo también me ha parecido interesante es que hay, pues bueno, un lanzallamas, ¿vale? Es este de aquí, una AK-47 y bueno, como he dicho, también se puede lanzar granadas. More Vanilla Tools es un mod que agrega tanto armas blancas como herramientas que se parecen a las de Vanilla. Específicamente las herramientas o armas son estas cuatro de aquí, una hacha de combate grande, un cuchillo, una maza y también un martillo. Cada una tiene sus peculiaridades, por ejemplo, el martillo tiene tres de knockback, la maza agrega un punto de slowness, el cuchillo es muy rápido al atacar y bueno, la hacha gigante hace muchísimo daño. Son completamente crafteables, obviamente el cuchillo se craftea así, la maza de esta manera, ¿vale? Tener en cuenta que esto no es un palo por defecto como viene en Minecraft, sino que se tiene que craftear, ¿vale? El hacha grande se craftea de esta forma, el martillo de esta forma y el palo este que estoy diciendo se craftea de esta forma que bueno, es bastante sencilla, ya lo veis. Yamato Guns es un mod que agrega armas de fuego más Vanilla a Minecraft. Como podéis ver son estas de aquí, son bastante más sencillos los modelos, aparte que bueno, el propio mod es bastante más sencillo, solo hay un tipo de bala y bueno, pues luego hay las diferentes armas de diferentes materiales, ¿vale? Y como podéis ver, solo podéis ir disparando uno a uno y bueno, importante, tenéis que tener las balas en el inventario, ¿vale? Luego se recarga con R y bueno, pues nada, es ir disparando de esta manera, un clic derecho. Yo creo que están bastante más balanceadas que otras armas de otros mods, así que bueno, puede ser una muy buena alternativa si no queréis incluir un mod de armas que sea, bueno, exagerado completamente. Immersive Portal Guns es un mod que agrega una arma para crear portales conectados entre sí. Y bueno, como veis, da un poco de lag, eso sí, así que bueno, simplemente si entro por aquí, salgo por aquí, ¿vale? Es simplemente esto, con esta arma, pues si le damos clic izquierdo va a aparecer el portal azul, ¿vale? Lo podemos poner donde queramos y luego con clic derecho va a aparecer el portal naranja, ¿vale? Como podéis ver, lo puedo poner donde yo quiera, ¿vale? Y nada, puedo empezar a moverme entre portales de esta forma. Eso sí, tener en cuenta, he visto que al principio, al momento de poner los primeros portales, es posible que tarde 30 segundos, 20 segundos en aparecer. Es un bug que pasa, no sé exactamente por qué, pero bueno. Adam's Weapons es un mod que agrega cuatro armas cuerpo a cuerpo que pueden ser bastante interesantes, la verdad. Sobre todo me han gustado estas dos espadas. Ya podéis ver que si esta me la pongo en la offhand y luego esta en la mano principal, puedo ir con las dos espadas de esta forma. Y con la espada que tengo en la offhand, puedo empezar a tirar espadas de fuego, ¿vale? Como podéis ver, es mágica, podríamos decir. Y con la de la derecha, pues ir dando golpes. Como podéis ver, los ataques no están nada mal, ni tampoco la velocidad de ataque. Luego también hay esta arma que, bueno, es normalmente representada por la muerte. Ahora no me sale el nombre, pero la verdad, una velocidad de ataque de 5, o sea, una brutalidad. Y luego hay esta maza o este hacha de ataque. El mod agrega también otros ítems que entiendo que son para llegar a craftear estas cuatro armas. Rocket Launcher Mod es un mod que agrega, pues bueno, un lanzacohetes. Como podéis ver, el lanzacohetes es este de aquí y, pues, la munición del lanzacohetes son estas granadas. Y si yo ahora voy y disparo, pues bueno, como veis, aparecen estas partículas un poco raras, pero destruyen el mundo. Así que es bastante interesante. El lanzacohetes obviamente es crafteable con esta receta y las granadas se craftean de esta forma. Tiramisu Sword Expansion es un mod que agrega varias espadas y, de hecho, también algunas herramientas como picos o hachas, que la verdad, algunas son bastante interesantes y otras directamente extremadamente rotas. Como, por ejemplo, esta que, bueno, le puede llegar a dar epilepsia a alguien. Esta, como veis, tiene un daño exagerado y una velocidad de ataque también exagerada. Así que, bueno, no sé si os recomendaría ir a por esta, la verdad, porque es que rompes completamente todo. Pero hay otras que pueden ser más interesantes, como esta de Tiramid Sword, que tiene 18 de ataque. Esta también, bueno, 70 de ataque también es bastante exagerado. Y, bueno, cada una, pues, tiene algunos efectos, ¿vale? Como, por ejemplo, esta de aquí hace esto, estas partículas, que entiendo que hacen daño alrededor. Esta te da, cuando le das clic derecho, te da resistencia al fuego, ¿vale? Bueno, ahora estoy bien creativo, pero te da resistencia al fuego, etc. Y, bueno, podéis ir probando cada una de estas espadas a ver cuál os gusta más y tal. Simple Anime Red Guns es el mod que estabais buscando si estabais buscando un mod que agregara armas más detalladas, más realistas, ¿vale? Con animaciones, con modelos mucho mejores visualmente. Porque, como veis, pues, los modelos mejoran muchísimo en comparación a los otros mods de armas de fuego que hemos visto. También, pues, bueno, te permite apuntar. Ya veis que el hecho de disparar es bastante más cómodo, podríamos decir, que los otros mods. Hay todas estas armas, como podéis ver. Varias pistolas, varios rifles de asalto, subfusiles, una ametralladora ligera y, pues, francotiradores también. Y luego, evidentemente, hay un tipo de balas para cada una de las categorías de las armas, ¿vale? Que tienen las armas. Por ejemplo, te lo dice aquí que este arma, que es la Vector, usa Standard Handgun Cartridge, que es la que tenía aquí, que acabo de gastar disparando con esta. Y, por ejemplo, este francotirador de aquí usa balas pesadas. Así que, si quisiéramos dispararlo, tendríamos que tener este tipo de balas en el inventario, recargar. Ya veis que la animación mola demasiado. Y, pues, nada, después ir disparando. A ver si le doy al pez. Bueno, lo he matado. Y también, con la V, hace un ataque así, cuerpo a cuerpo. Última Blade es un mod que agrega una sola arma, pero que, la verdad, es bastante graciosa. Así que, por eso, decidí incluirlo en el top. Esta arma es esta monstruosidad de aquí, ¿vale? Que tiene 100 de daño y 0,8 de velocidad de ataque. Así que, bueno, ya veis que, evidentemente, va a matar a una oveja de un solo toque, sin pensárselo. Para craftearla, debéis hacer esta combinación. Que, realmente, como podéis ver, es bastante cara, pero es que, claro, 100 de daño. Así que, eso es normal, que lo hagan así, para que esté un poco más equilibrado. Old Guns es un mod que agrega armas de fuego antiguas. He tenido problemas al momento de poder conseguir las armas dentro del juego. Pero, bueno, quería mostraros igualmente este mod, ya que no he encontrado otro que tratase de armas antiguas. Y, bueno, como podéis ver, son estas de aquí, las que aparecen. Se puede reconocer una AKS-74U, etc. A ver si vosotros os lo podéis instalar y probarlo y ver si os gusta. Simple Elytra Hat es un mod que va a agregar un HUD bastante simple al momento de cuando estemos volando con las elitras. Como podéis ver, las tengo equipadas. Y si me pongo ahora a volar, va a aparecer un menú aquí, donde, bueno, pues bueno, me va a indicar la temperatura, la velocidad, hacia donde me estoy dirigiendo, etc. Nada, el mod es básicamente esto. Pasemos al siguiente. Protect Animals es un mod bastante simple que lo que va a hacer es que los animales que tengan un nombre no puedan ser dañados de ninguna manera. Tengo aquí a un perro domado. Le voy a poner el nombre. Y, pues, vamos a empezar con intentar quemarlo. A ver si... Vale, bueno. A ver si, pues bueno, toma daño o no. Como veis, se está quemando, pero no le está afectando. O sea, solo tiene la llama, pero no se está haciendo daño de verdad. También podemos probar, pues, dejándolo caer directamente. Y como veis, pues, no se ha hecho daño. Simplemente continúa estando vivo a full de salud. Vanilla Plus Signs and Boats es un mod que agrega, pues, lo que dice. Más carteles de diferentes tipos, sobre todo de piedra, bueno, de varias variedades de piedra, también granito y tal. Y también, pues, barcos de piedra, de granito, de mossy stone, etc. Como veis, son perfectamente funcionales. Simplemente, pues, que agrega un poco más de variedad. Y ahora toca Vanilla Plus Blocks, que es del mismo creador. Y básicamente, lo que hace es agregar más variedades de cualquier bloque dentro del juego. Por ejemplo, si vamos a buscar ahora Wall, pues, como veis, pues, hay bastante más variedades. Se puede hacer una pared de esta, un muro de estos, con una Sea Lantern. También con lana negra, con lana azul, de grava, de cristal. Solo para que veáis cómo se ve. Evidentemente, esta hace luz. También hay más variedades en cuanto a puertas, como podéis ver. Y demás. Básicamente, lo que hace es agregar más variedades de varias cosas que hay ya en el juego. Oxify es un mod que agrega una herramienta para oxidar mucho más rápido el cobre. La herramienta es esta de aquí y se craftea de esta manera. Y básicamente, cómo funciona es que, bueno, ponemos el bloque que queremos oxidar y le vamos dando clic derecho para ir oxidándolo. Que, bueno, básicamente es el efecto contrario que hace si hacemos lo mismo con el hacha. Armadillo Boxes es un mod que agrega una funcionalidad extra a los armadillos, permitiéndonos crear un shulker un poco más rudimentario y que evidentemente es más fácil de obtener. ¿Vale? Y bueno, pasemos al siguiente mod. Gelice XP Containers es un mod que nos permitirá guardar la experiencia en botellas. De hecho, diferentes tipos de botellas. Principalmente hay dos. Hay la botella normal y luego también hay un jarrón. Como veis, me acabo de subir un poco más el nivel y simplemente dando clic derecho con la botella se va a llenar. En este caso, en la botella pequeña solo caben 16 niveles y si vuelvo a hacer clic derecho se me van a volver a poner. Y ahora con el jarrón, si hacemos exactamente lo mismo, caben muchísimo más niveles. Como veis, han cabido los 30 perfectamente. Eso sí, no os penséis que son fáciles de craftear. Os voy a enseñar ahora mismo los crafteos. Primero de todo, vais a tener que encontrar esto por el mapa y de la misma forma que funciona con el tema de la netherite, pues si lo ponéis dentro de una receta se nos va a poder duplicar y así no tendremos que continuar a estar buscando todo el rato por el mapa. Y una vez tengamos este ítem, simplemente tendremos que ponerlo de esta forma para obtener una botella o para obtener el jarrón tendremos que ponerlo así, con tres lingotes de netherite, así que bueno, sale bastante caro. El siguiente mod se llama Pale y es un mod que modifica el efecto que te da comer carne podrida que dan los zombies. Ahora ya no te darán hambre, sino que lo que pasará es que te darán un efecto llamado Pale que lo que hará es que te empieces a quemar cuando estés en contacto con el sol. Y cuanta más carne podrida consumas, más rápido te va a ir bajando la vida a medida que estés en el sol. Me he buscado aquí un sitio en la sombra para enseñároslo. Vale, me he bajado un poco la vida y ahora vamos a comer. Y como veis se me pone el efecto y si yo ahora me quedo aquí en el sol, pues me va a empezar a hacer daño bastante poco a poco. Tampoco os penséis aquí que me va a hacer un daño bestial, pero sí que me ha sacado, por ejemplo, un corazón. Y evidentemente a medida que vayamos consumiendo más carne y más carne, como veis va subiendo el nivel del efecto y me empieza a hacer el mismo daño pero más rápido, lo que evidentemente puede contribuir a que me muera antes. Sleep Cycle es un mod que va a agregar varias cosas, como por ejemplo, que ya no vamos a poder dormir y que se haga de día de golpe. O que también va a agregar dos efectos nuevos, uno de si estoy cansado o si he descansado bien. Si estoy cansado voy a ir más lento y si he descansado bien me va a dar otros beneficios. Como veis, si yo ahora me voy a dormir no se va a hacer de día de golpe, sino que va a tardar bastante. Cuando he estado probando el mod ha llegado a tardar como un minuto, ¿vale? Lo que sí que va a hacer es que vaya pasando de noche a día más rápido. Y como veis ya se está haciendo de día y se me va a levantar el jugador cuando ya se haya completado la noche, ¿vale? Y como veis aparece aquí, ha aparecido un momento el efecto de cansado y ahora me queda el de descansado bien. Letterbubbles es un mod más bien decorativo que lo que hace es mejorar un poco la animación y el sonido que hacen las burbujas cuando estamos debajo del agua. Si me pongo en survival y voy abajo, ahora mismo creo que tenéis activado el volumen de mi PC y por lo tanto tendríais que estar escuchando un sonido cada vez que va petando una de las burbujas de estas. Y pues bueno, como veis ha ido sonando de forma diferente a medida que nos íbamos quedando sin oxígeno. Y si te has quedado con ganas de conocer más mods, ahora mismo tienes en pantalla otro top. ¡Nos vemos allí!